En el Hospital de Castelli existen dos pacientes internados con diagnóstico de COVID. Para un total de... tienen aproximadamente 21 camas para la internación de terapia y dos camas para la internación de terapia intensiva y con un total de dos pacientes internados. En el Hospital 4 de Junio existe un 65% de ocupación de camas en la terapia y un 50% de ocupación de camas en el sector de clínica médica. Y en el Hospital Perrando, sabemos que contamos con el Hospital Modular para la internación de esta patología, existe un 38% de ocupación de camas. Eso significa que hay 12 pacientes en ARM, o sea, ventilados, y 17 pacientes en internación clínica. Si bien el número de casos en la provincia osciló entre 150 a 200, hoy es menos de 100 el número de casos, eso no se traduce, digamos, en la internación. Estamos equipados, estamos con el recurso humano si bien agotado, cansado, pero hemos, en algunos meses, como los meses de enero y febrero, que hemos tenido menos índice de ocupación de camas, pudimos lograr que el recurso humano pudiera descansar o tomarse unos días. Hicimos guardias rotativas para que hoy nuevamente estemos preparados para ver qué es lo que acontece, digamos, en cuanto al aumento del número de casos. ¿No hay muchos jóvenes contagiados en este momento de la pandemia? Sí, la mayoría son personas, el rango etario de 20 a 40 años. Es un rango etario que no se contagian. Ellos adquieren el virus y tienen la gran probabilidad de contagiar a los adultos mayores, porque ¿quién no vive con un tío, con un abuelo y con los padres? Por eso es que apelamos a la responsabilidad de ellos, digamos, de que sigan las recomendaciones, de no acudir a reuniones en espacios cerrados. Son ellos los grandes contagiadores, ¿no? Así que, pero bueno, como te vuelvo a repetir, yo confío plenamente en que esta estrategia de vacunación va a poder ir dándonos, a medida que transcurre el tiempo, una mayor seguridad, digamos, en cuanto a la protección de los adultos mayores.